Hola Un saludo para todos los que van a ver este video, aquí estamos Han venido de diferentes países a visitar El Salvador Pero... ...como de certainecia... ...que da lugar a la gente... ...a la gente... ...y este monumento es una muestra o es conmemoración del... ...que fue el 5 de noviembre de 1800... ...y este monumento fue... sonidos y 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 han venido a visitar el país ya que el país está muy bonito han venido de diferentes países allá están los buses mire dónde vienen ahí están los buses dónde vienen y y y y y así que ahí les muestro un poquito pues ha venido mucha gente de diferentes países a conocer el salvador como está hoy en día así que cuando te pueda decir una vuelta y vengase al salvador también a disfrutar de lo bueno y bonito que tiene el salvador nos vemos en otro próximo vídeo